Pues hombre, por las mañanas fatal, el tráfico impide mucho el subir, bajar a las personas, los autobuseros también tienen más jaleo, el que viene tarde tiene que dar toda la vuelta, ya vas tarde con retrasos, a mí mal, en realidad ninguna más, simplemente que era mucho más fácil estar dentro, no interrumpías tráfico de nada, no tenías que estar pendiente a la hora de cruzar y el retraso de autobuses, claro. Al final tienes abierto siempre la estación, que si llueve o nieva sabes que te puedes meter dentro, pero aún así, bueno, estar aquí fuera también, hay mucha gente que, si no conoces el autobús que tienes que coger y demás, hay gente que se queda aquí y también es mal, claro. Segovia, yo conozco todos los ricos de España, mafias sicilianas, ¿sabes lo que es eso? Eso es lo que hay, los políticos, que han hipotecado España para más de 40 años. Pues llevamos desde junio con la estación cerrada y nos pasaron aquí, a la zona esta de aquí, y nos dijeron que sobre diciembre o algo así ya estaría terminada, pero la verdad es que ya ves en los meses que estamos, nadie nos dice nada, nadie nos informa, aquí llueve, nos mojamos, en los autobuses ya ves tú la situación que tenemos con ellos, y entonces, pues bueno, nos vemos desamparados totalmente. ¿Por qué? Porque es un trastorno muy grande tener que estar aquí de pies y de todo, con lluvia y con frío. Pues mal, mal, hombre. Yo supongo que cuando esté terminada la estación estarán unas condiciones adecuadas para estar ahí, porque otras veces hemos tenido obras también y al final hemos terminado, porque ni podían entrar los autobuses, teníamos que salir aquí fuera, cada vez que llovía se hacían socavones, o sea, fatal. Pero bueno, si lo que están haciendo ahora es para mejorarlo y tener unas buenas condiciones, me parece bien, pero tenían que tener a los usuarios, los tenían que tener informados, y no nos informan, para nada. Cierran todo, nos les da lo mismo, los meses que tarden y ya está, y en las condiciones que estamos, claro, porque ya veis, aquí llueve, nos acumulamos un montón de gente y ellos les da lo mismo. No nos ponen zonas para poder estar, no tenemos sitio donde poder resguardarnos del frío, del agua, del viento, y no tenemos derechos a nada. Callarnos y ya está, y que si alguien en un momento determinado, no sé a quién le corresponde esto, si es el ayuntamiento o a quién, aquí nadie dice nada y nos tenemos que aguantar. ¡Gracias!